¡The Pan's name is the first 10th of the Washington Post! Yo, yo, YouTube. Bueno, Vinicius creo que ha hecho un cambio físico espectacular. Ustedes saben que yo veo fútbol también, así que quiero hablar específicamente porque estuve buscando de él. Yo creo que en lo que más ha mejorado, aparte de físicamente, que es lo que vengo a analizar aquí, es en la confianza. Pero es que las cosas van conectadas como tal. A ver, Vinicius obviamente llegó prácticamente siendo un chamaquito, un niño a Real Madrid. Físicamente no estaba maduro y todavía creo que le falta madurez a Vinicius. Creo que le falta muchísimo porque sigue siendo un chamaquito todavía, pero... Aún así, esta confianza, sobre todo la confianza en el sprint, la confianza en el regate, la confianza en muchas cosas, no solo lo estoy diciendo por los dos goles que ha hecho, lleva tres goles en dos partidos, no me quiero venir arriba. No estoy diciendo ahora que Vinicius es el reemplazo de Cristiano Ronaldo ni nada parecido, ¿ok? Pero sí que el trabajo se le ve y se le nota. Sobre todo quiero hablar de dos puntos fundamentales para todo el que quiera entrenar fútbol. Este es como yo lo veo, ¿ok? Aquí voy a hablar de lo que yo veo físicamente en Vinicius y de lo que yo creo que tiene que hacer cualquier tipo de futbolista o cualquiera que quiera tener éxito en el fútbol y por lo menos proponerse llegar a ser un profesional. Esto no quiero decir que vas a lograr ser un profesional ni nada parecido. No, no, no. No es eso lo que te estoy diciendo. Pero estos son principios básicos. O sea, para llegar a ser profesional esto lo necesitas sí o sí. Margen de error. Yo sé que yo no tengo nada de margen de error, pero yo estoy acostumbrado y no me quejo, ¿eh? Ya después necesitas un montón de cosas más, ¿ok? Estuve leyendo un artículo por ahí que decía que Vinicius está imitando el sistema de entrenamiento de Cristiano Ronaldo o por lo menos está apareciendo. Yo creo que de Cristiano Ronaldo, más que imitar el sistema de entrenamiento, que por qué no, porque ha sido súper exitoso. Lo que pasa es que yo creo que los sistemas de entrenamiento deben ser específicos para cada cual porque creo que cada cuerpo es diferente y todo el mundo tiene de una manera u otra cosas que son diferentes. Entonces debería de especializarse el entrenamiento a cada persona, a cada jugador. Para mí debería ser, sobre todo, ya sea entrenamiento con pesa, ya sea, todos tenemos puntos débiles, puntos fuertes, pero no me voy a meter ahí tampoco. Más que eso, yo creo que lo importante que él está imitando es la mentalidad de Cristiano Ronaldo. Por eso, para mí, tener a un tipo como Cristiano Ronaldo es tan importante. Más allá de los goles, estoy hablando para el equipo, más allá de los goles que haga, más allá de las asistencias, más allá de lo que provoque dentro del campo o no, es también fuera del campo en el vestuario. Tú estás viendo a un tipo que ya lo tiene todo y aún así trabaja más que todos los demás. Es muy difícil aguantar el top. Es lo más difícil. Yo creo que llegas a un cierto punto que estás a desafiar a ti mismo. Ya no estás a querer demostrar nada a nadie. Queres demostrar a ti mismo. Pelo menos yo pienso así. Podría decir, ya ganhei todo, estoy bien de la vida. No tengo que me chatear por esto, por aquello. Y eso es lo que yo creo que Vinicius tiene que imitar de Cristiano Ronaldo. Vinicius, vamos, y cualquiera. Vinicius y cualquiera que quiera llegar a ser exitoso en lo que sea, tiene que imitar ese estilo de vida que es, aunque soy el mejor o aunque soy de los mejores o aunque ya llegué a Real Madrid, tengo que seguirme rompiendo el lomo y entrenando más que los demás. Esa yo creo que es la mentalidad que Vinicius está aplicando de Cristiano Ronaldo. Por eso, ahora mismo, en estas últimas jugadas que lo vi, voy a estar hablando de los dos goles del último partido. Y como digo, no estoy diciendo que Vinicius es Maradona, no estoy diciendo que Vinicius es Cristiano Ronaldo ni que Vinicius es Messi. Estoy diciendo que es notable la confianza que Vinicius se ha tenido, por lo menos, en este comienzo de temporada. Es notable. En la carrera, recuerden que provocó la expulsión del portero al final de un partido, o sea, con el tema este de picarle la pelota, porque se tiene una fe y una confianza ya en el sprint, en la velocidad que tiene. Y esto principalmente es que ya dejas de tenerle miedo al choque. ¿Por qué? Porque ya sabes que no tienes el físico de un niño. Ya sabes que tienes un físico mucho más portentoso, mucho más fuerte. Sobre todo en el tren inferior lo he notado mucho. O sea, en el tren inferior, díganme los que estén viendo más o menos el Real Madrid y todo eso, pero yo sí creo que en el tren inferior, en las piernas, se le notan a Vinicius, vamos, mucho más voluminosa, mucho más fuerte, un Vinicius mucho más estable, que no se le puede desestabilizar fácil, porque esto es una cosa, cuando tú no estás duro, por ejemplo, Messi, que tú puedes decir, ah, pero es un enano. Ya, pero mira las macetas que tienen las patas. Es un enano, pero es como una matriusca de esta, sabe, que es difícil de tumbar, porque tiene un centro de gravedad tan bajito y las piernas tan fuertes, que es muy difícil desestabilizarlo. Lo puedes empujar de arriba y el loco sigue corriendo, no se cae, porque es como una matriusca. Y esto es lo que tienen que buscar la mayoría de futbolistas. Vinicius, como digo, es más bajito, no es tan alto como Cristiano Ronaldo, quizás no es tan musculoso hacia arriba, no, espalda, saben que Cristiano Ronaldo tiene un torso muy fuerte. Bueno, Vinicius no es tan fuerte como Cristiano Ronaldo en ese sentido, por eso digo que hay que adecuar el entrenamiento a cada cual. Pero sí que las piernas las ha fortalecido mucho. Y segunda zona que yo creo que es fundamental para todos los futbolistas es el abdomen. En el abdomen va una potencia, incluso en la carrera. Ustedes se pueden dar cuenta en los corredores de 100 metros planos que el abdomen es fundamental. Siempre van a tener un abdomen brutal. Todos los corredores de 100 metros planos, todos. Y es fundamental el abdomen que está teniendo Vinicius, que se le está viendo. Es brutal, brutal, brutal la forma física en la que está Vinicius, por lo menos en este comienzo de campaña. Y ya esa masa muscular no la va a perder tan fácil. Y estoy seguro, o me parece a mí, que Vinicius va a seguir entrenando de esa misma manera. Ni estoy diciendo que tiene que ser regular por encima de todo el mundo, aunque yo por encima de Hazard te lo pongo al 300%. ¿Dónde lo firmo? Creo que Hazard te puede hacer un toque bueno, un esto, pero como tal la intensidad que te pone Vinicius, el peligro que te pone Vinicius todo el tiempo. Y si se empieza a tener un poco más de fe en el remate, vamos. O sea, vamos a ver el primer gol, la velocidad con la que sale Vinicius desde atrás, ese desmarque que tira, es porque ya se tiene confianza en el choque. O sea, él tira a esa velocidad, porque esa velocidad ya era rápido, pero ahora se tiene más confianza en el choque. Y ahora ya sale como un tren, ¡fu! ¡Para allá! Y ya porque me pueden tocar arriba, pero no me van a desestabilizar. O por lo menos les va a costar mucho más desestabilizarme. Para tumbarme tienen que darme en las piernas. Ahora me puedes empujar por arriba, pero ahora estoy mucho más fuerte. Entonces eso te va dando más confianza. Y después, el remate lo hizo con la zurda, por ejemplo. O sea, una estabilidad que llevó en toda la carrera como tal. Para mí fue un gol muy bonito, muy bonito de ver. Y después el segundo gol, que bueno, hay gente que dice que tiró el centro. La realidad es que yo no estoy en la cabeza de Vinicius. Obviamente que él está mirando ahí, pero es difícil. Tiene un jugador, eso es verdad, tiene un jugador que probablemente él le tiró la pelota y todo, pero como quiera que sea. O sea, el problema es que ya en lo que es conducción, carrera, choque, todo. Vinicius está teniendo más confianza. Y a este chamaquito, a mí, ¿por qué no? Me pinta que puede ser algo interesante para el Real Madrid. Y si se lo sigue tomando muy, muy, muy en serio. Tipo Cristiano Ronaldo, como se lo tomaba a Cristiano. Que era, yo quiero ser el mejor y quiero ser el mejor. O sea, yo creo que tiene cualidades. Tiene cualidades importantes. Tiene velocidad. Tiene regate. Ahora mismo le está atinando a la portería, que era lo que más se le criticaba. El hecho de que no le metía un gol ni a la Coiri. Eso era lo que más se le criticaba a Vinicius. Pues ahora, por lo menos, en este inicio de campaña se le ve bastante más confiado. Y yo creo que es todo un compendio. O sea, psicológicamente tú te empiezas a sentir más seguro mientras más fuerte tú estás. No estoy hablando que Vinicius ahora tenga que buscarse Cristiano Ronaldo o Ronnie Coleman. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese físico te va a ayudar mucho. Y a él se le nota que lo está ayudando mucho. Vamos a ver, porque estamos en el inicio de la campaña y por eso yo no me quiero venir arriba. Quizá no mete más un gol en todo lo que resta de campaña, que espero que no. Pero esto es mejor, mira, para las lesiones. O sea, estar así, que seguro que está haciendo una buena dieta también. Estar así significa que te vas a lesionar menos. Significa que puedes chocar más. Significa que vas a estar ahí cada vez que te demande el entrenador. Y significa que probablemente en un futuro te puedas ganar un puesto de regular en el Real Madrid. Ok, para mí esto es lo que Vinicius tiene que hacer. Vamos a ver a Ancelotti cuánta confianza le da o le deja de dar. Pero para mí esto, no solo Vinicius, esto es lo que tiene que hacer cualquiera. Esto es lo que no hace un Hazard de la vida, por ejemplo. Esto es lo que tiene que hacer cualquiera. Porque lo que le pasa a los tipos como Hazard, por ejemplo, es que un día te hacen un partidazo y ya. Ah, no, ahora voy a estar regular por el resto de la campaña o por lo menos 10 partidos seguidos. Porque tiran un buen partido. No, para mí hay que estar ahí arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. Tipo Cristiano y Messi que marcan dos goles y quieren buscar el tercero de todos modos. Y esto hay que ser así afuera de la cancha también. Porque los que ven a Cristiano y Messi que marcaron, hicieron historia. Eso no es el trabajo de la misma cancha. Eso es lo que hacían afuera de la cancha. Tener la resistencia, tener la capacidad, tener la mentalidad, tener todo. Yo recuerdo que Mauriño tenía una frase que a veces, creo que fue en una rueda de prensa donde le preguntaron. Le dijeron, oye, ya al final ¿por qué no sacas a Cristiano Ronaldo? ¿Por qué no lo quitas ya? Y Mauriño decía, porque ¿qué jugador me va a tirar en el minuto 85 una carrera como la que me puede tirar Cristiano Ronaldo? Aunque haya tenido un mal partido, ¿quién me puede tirar una carrera en el minuto 90 como me lo va a tirar Cristiano Ronaldo? Que va a dejar a todo el mundo frito por velocidad. Y este tipo de jugadores como Vinicius, creo que tienen esa chispa. Y que si este chamaquito sigue entrenando y se la sigue creyendo, yo creo que va a salir un buen jugador de ahí. Es lo que opino. Nos vemos en la próxima aventura gente. Chao. 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 Chao.